. Ellos dos... No, son hermanos. Germán, usted no debería de saber nada de esto. Yo no sé por qué Manuel se lo contó. Yo lo lié. Ahora quiero saber si se viene o mal ayudándoles. Aquí no es seguro hablar. Líganle al custodio que nos deje ir al comedor. La misión de hoy es muy importante. En este momento, los hombres de mil cumbres se están alistando para ponernos una emboscada. Pero los zopilotes tenemos dos cosas a nuestro favor. Y también sabemos por adelantado lo que ellos planean hacer. Todos saben que el objetivo es don Jesús. Y después vemos que nos podemos llevar el dinero. Te dije que ya no se iba a tocar una misión fácil. Tú no chingadasas, ¿verdad? Venga, vamos, vamos. Apúreme. Vamos, rápido, a la mesa. ¡Apúreme! A ver, tú, vete a esconder el coche. Y tú, tráeme agua para limpiarlo a lo que llegue el doctor. ¡Rápido! No, 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 no. Aguanta. ¿Estás seguro de que ella sigue delinquiendo? Cien por ciento. En algún momento llegué a tener una grabación en mis manos que comprueba lo que le estaba diciendo. Pero la perdí. Pero yo le puedo asegurar que ella sigue trabajando tanto allá afuera como acá adentro. Roxana es la que maneja las dunas. Estás exagerando. Ay, hermano. Esa mujer puede salir de su sala cuando se le pegue la lana. Me fue a visitar a la medianoche a la enfermería. Rosendo le hace los mandados. Puso micrófonos, jaqueó las cámaras cuando me vino a visitar. Carmen, me parece que estoy exagerando. ¿Y qué piensas hacer? Primero comprobar que ella sigue metida en el negocio. Y después demostrar mi inocencia. Ahora usted ya sabe todo. La pregunta es... ¿Me puede ayudar, por favor? Este es el nuevo teléfono de Manuel. Él me pidió que te lo entregara. Está esperando tu llamada. Entonces... ¿Sí me va a echar la mano? Que tengas buen día, Alejandro. Te quería ver para agradecerte que habías venido. Y para preguntarte cómo iban los estudios. ¿Qué estudios? Ya te hagas, güey. Carmen ya me dijo que estás revalidando. Ah... Pues sí, 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 sí. En esas ando. O sea, tampoco es como que sea más feliz ya, pero ahí voy. Pero... Pero siempre aquí. Y cualquier pregunta, pues vienen a mí. ¿A poco le dieron a Diego la oficina que era de Alejandro? Y ahorita le estamos reportando a él. Pero no es nada oficial. Entonces, ¿pa' qué soy bueno? Carmen me dijo que viniera, pero no me dijo pa' qué. Quiero que me cuentes todo sobre los opilotes. Tengo entendido que eres experto en el tema. Corina. Es importante que nos digas todo lo que recuerdas. Lo que sea nos sirve, morro. Pues sí, pero no me acuerdo de nada. Fue un buen. Aparte al rancho de don Jesús me llevaron con la cabeza tapada. Eso ya me lo dijiste, pero no solamente con los ojos se ve. ¿Cuánto duró el viaje? ¿Escuchaste algún sonido en el camino? ¿Alguna conversación entre los hombres? El viaje duró como unas dos horas. Es lo mismo que ya le dije a Alejandro. ¿Nada más? Pues habré escuchado algo, no sé. Estaba muy nervioso, no sé. ¿Escuchaste o viste a un tal Javier? ¿Javier? No, 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 no. Yo nomás vi a don Jesús, Bere Bere y los hombres que me llevaron, pero no, ¿quién es ese Javier? Lo importante es que te enfoques en Jesús. Es más, quiero que me digas exactamente qué fue lo que te dijo ahorita. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por venir. Como a todo. Bien, bien, no hemos podido avanzar mucho, pero si me das un poquito más de tiempo. Acaban de reportar un enfrentamiento en un palenque al este de la ciudad. Parece ser que es un ajuste de cuentas entre cárteles. Pues vamos para allá. ¿Tú también vienes? Sí. Bueno, ahora viene el dibujante, ¿eh? Para que sigas con el retrato al lado que dejaste pendiente. No se suponía que íbamos a hablar... Espérate tu tiempo. Yo ya arreglé que te llevo una patrulla al depa, ¿sí? Venga, vámonos. Yo no sé ni por qué ching*** estoy confiando en ti. Pues porque te voy a dar tres veces más de lo de siempre, ¿eh? Nada más terminando tu turno y te llueve en tu milpita. Supongo que también me va a llegar toda la que me debe la banera. ¿O no? No. No, 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 no. Aquí no confundas. Yo me hago responsable por mis deudas. Si hoy no tengo todo mi dinero en mi bolsa, te vas a arrepentir. Ah, ya, Rojitas, no te pongas así. No te queda meterte doliente. Ni que eres tu compa, más bien te la cambio. Ni una palabra de esto a nadie, ni a tu almohada, rey. ¿Eh? Ahora, ya cantaste. Oye. ¿Qué pasó, mijo? ¿Tú crees que el gordo no se va a dar cuenta de que esto está vencido? Mijo, usted relájese, que el gordo come hasta baliño, ¿sí me entiende? Y al final esa es la propina, mijo. Yesotiza es parasitante, bicarbonato, sodio. ¿Para la propina? Perfecto. Yesotiza, bicarbonato. ¿Y tú crees que la rodilla no se va a dar cuenta de que nos falta merca? Mijo, ¿usted por qué sufre tanto, ah? Vinimos a este mundo fue a gozar, le voy a explicar cómo es que es la vuelta. Lo que nos va a traer el gordo, vamos a mezclar con la droga de la patrona y es la vuelta aquí, la vuelta acá. Va a quedar para ella y va a quedar para nosotros, ¿sí me entiende? Sí, sí, grandiosas, grandiosas, pero toda la gente que se mete esta mierda, nos van a cachar. Ahí viene lo mejor, que como es doble dosis, entonces les toca pin, pin, ¡boom! ¡La vuelta! No, no, nos van a cachar, ¡qué la vuelta! ¿Qué pasó, amigo, orcito? ¿Todo bien? ¿Oíste? Aquí va el billete y va la lista. ¿Qué ibas pues con eso, no? No me va a quedar mal. Y lo más bueno, la propina, lo que nos gusta, lo que nos alimenta. Perfecto. Dale pues, a pon la sombrita, ¿no? ¡Hey! ¿Qué pasó con la comida? ¿Ah? ¿Ya está? Sí, señor, ya va. Ya estábamos terminando. ¡Pilitos que no están de vacaciones! ¿Cuándo pasó? A mediodía. Yo me acabo de enterar y... pensé que debía saberlo. ¿Qué tan gravista? Tu primo está... muy delicado, Nana. ¿Delicado o muerto? Dígame la verdad. Prefiero saberla. No me oculté nada. No, no te estoy ocultando nada. En este momento, un médico lo está operando. Yo sé que va a ser hasta lo imposible para sacar a Ricardo de esta. Y la gente que está con él lo va a cuidar. Ricardo es fuerte, pero presiento que debe estar a la libra. Nana, no pienses eso, por favor. Ricardo es un guerrero. Tú lo conoces mejor que yo. Va a estar bien. Perdóname por no cuidarlo lo suficiente. ¡Sí! ¡Eh, silencio, chico! ¿Y ahora tú? ¿Eh? ¿Casi no llegas? Llegó un mensaje del patrón. Dice que le llamé hace en 15 minutos. ¿Te hace el telefonito? No, se lo llevó el rey. Ya sabes que le gusta parar la oreja. A ver, ¿quieres que te pregunte o me vas a dar recado, chico? Se lo llevó al baño. Dice que le marques de allá. A comer en frío. Ándele. 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 A ver. ¿Puedes reconocer alguno? Sí. Ese. ¿Ese y este? Este también. Sí. Uno de ellos sí va a ir. ¿Cuál de los dos? Este. ¿Qué pasó? Típate. ¿Cómo que me trepe así sin cubrirme o qué? Pues ahora que eres un mil cumbres te ganaste el asiento de adelante y sin capucha. Este. Está siendo difícil reconocer a qué grupo pertenecían porque los que llegaron primero no encuentran nada para identificarlo. Sí. Sí. Está muy complicado saber para qué grupo trabajaban. Pues ni tanto. Ese vato que acaba de salir es el chofer de la camioneta en la que se fugaron. Y pudo reconocer a Alan y a Ricardo. Y me aseguró que Ricardo iba muy malherido. ¿No hubiera nadie más? Pues según lo que me dijo iban otros tres hombres. Uno de ellos extranjero con un acento extraño. ¿Cómo que extraño? Pues eso. No me pudo decir nada más. Está muerto del miedo. Bueno, entonces Alan y Ricardo siguen vivos y activos. Pues así es. Tu idea de volver a abrir el caso a los supilotes está cañón. Felicidades. Pues es que no le entiendo el mapa, licenciado. Se supone que si tenemos que hacer algún daño con cualquier cable que corte está bien, ¿qué no? Sí serás bruto. Dame acá. Hay que ubicar el que cause el menor daño posible. No podemos dejar el penal sin luz. Pues en mi opinión desde afuera se van a dar cuenta. A ver, López, nadie ha pedido tu opinión, ¿sí? Sé perfectamente cuáles son los riesgos que implica la salida de Rodiles. El hecho es que ella se empeñó en hacer esto y hay que hacerlo hoy mismo. Punto. O que la canción. Pues como que ya se le está pasando la mano a la señora, ¿no, licenciado? Ah, caray. ¿Y qué pasó ahora, Rosendo? ¿Que ya no estás tan de acuerdo con lo que te ordena la señora? ¿Ah? Este es. Ya estás. Ese es el que tienes que aflojar. Vas. ¿La aflojo? A ver. A ver. Ahí está. Flojito. Flojito. Control, ¿llamando a jefatura? Ahí está el primer reporte. Ya sabes qué decir. Aquí, Rosendo, aquí, Rosendo. ¿Qué pasa, base? Tenemos problemas con la electricidad. Están fallando las luces. Sí, sí, aquí en el comedor también está pasando lo mismo. Voy a llamar a los de mantenimiento para que vengan a revisar. Cambio. ¿Entendido? Pues ni hablar, socio. Ya ni llorar es bueno. ¿Qué nos íbamos a imaginar que los que rentan minutos también se iban a quedar sin cel con la redada? Necesito hablar con Manuel y rápido. Pues te vas a tener que aguantar a que el pastor lo traiga de nuez. No sé si lo vuelva a hacer. ¿Qué creen? Ya encontré un celular. ¿Dónde? Los opilotes tienen, ¿no? No, no, no te manches, pariente. Nosotros necesitamos un fond que podamos rentar o robar. Oh, pues el chiste saber cuándo y dónde. Habla. Eso va a costar cuatro churritos, ¿no? Ya estás. ¿Qué? ¿Le vas a robar tú solito a los que te partieron la jeta? No, yo solito no. Tú vienes conmigo. No, ni madre. Yo tan joven sin haber amado, ¿no? ¿Dónde y cuándo? El habanero y el rey van a hablar por teléfono a quién sabe quién ching*** en el baño. De hecho, ya deben estar ahí ahorita. Te propongo algo. Te doy seis churros si vienes con nosotros y nos haces un paro. ¿Ya arrojiste, comandante? Los picos. Echa aguas. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.